Siento mi cuerpo temblar sin tener tu calor Y mi pañuelo se moja con puro dolor Siento que el aire me falta No puedo creer que ya no estés Siguen pasando los días y sufro sin ti Imaginando tus labios muy cerca de mi Es un tormento que llevo muy dentro del alma y no se va Mi pobre corazón se muere del dolor No puede ya latir, ha dejado de sentir Regresa por favor, no puedo estar sin ti Sin tu calor se congela mi piel Todos mis besos de pronto quisiste guardar En el baúl del olvido, en el viejo desván Los encerraste y tiraste la llave del cofre del amor Aseguraste que pronto te voy a olvidar Con tus mentiras mi llanto quisiste secar Siento que quema mi frente el último beso de tu adiós Mi pobre corazón se muere del dolor No puede ya latir, ha dejado de sentir Regresa por favor, no puedo estar sin ti Sin tu calor como lava que se desliza por la montaña Hasta caer en el mar Tu cariño muere conmigo Haciendo de frío, si no estás Mi pobre corazón se muere del dolor No puede ya latir, ha dejado de sentir Regresa por favor, no puedo estar sin ti Sin tu calor se congela mi piel Oh 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 ¡Gracias!